... Estoy. Venga, adelante. Derecho. Parao. Es que no hay ese pie. Es un hombro, ¿no? Un poquito, sí. Pisa del pie derecho alto. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vale! He salido todavía. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Vale! ¡Qué guapo tú! El pie es clave, el alto, ¿eh? ¡Bua! Es solo ese paso, ¿eh? Es el que yo le pego el palmotazo. Sí. ¡Bien! ¡Bien!